¿Quieres decir algo? Diga hola a la cámara ¿Vale? Vámonos ¡Suscríbete! ¡Estamos esperando! ¿Estamos esperando? ¿Vale? ¡Esto va a pasar! ¡Díselo! ¡Utta madre! Este gaj dice que no va a gritar Espérate quiero ver Quiero ver ¿Quieres dijo eso? ¿Quieres dijo eso? ¿Quieres dijo eso? A ver eh, a ver si es cierto A ver ¡Hasta se va a tragar la cámara! ¡Varán que así! Mmm, no creo que así ¿Ya? ¿Júpera? ¿Estás esperando? Ya esta grabando? ¿Júpera? ¿Esto está esperando? ¡Luke! 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 ¿Luke! ¿Claro? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!